ok vamos a darle una segunda mano de barniz terminado de barniz para pinturas de óleo damar voy a usar en este caso damar que lo uso siempre y me da muy buenos resultados vamos a usar una brochita y vamos a comenzar miren que belleza como van saliendo los colores y 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